Es una bichillal, le gusta montarse en los banchis y chillal Ey, que pasa aquí en otro vídeo, reacción Sí, sí, sé, ¿por qué estoy reaccionando a esto? Bueno, porque cuando dije que faltaba la de una esquina a Madrid O una esquina, me voy a Madrid O la esquina del Madrid Me dijiste que, bueno, que me la podía saltar y tal Así que como dijiste eso, me la has escuchado ahora Yo solo Y, a ver Es una canción de estas de escuchar y decir Pero no es movidita, es de rajarse las velas Entonces, bueno, pues ni tan mal, ¿sabes? No pasa nada Y ya vamos a empezar a dar un poquito No, no a darle todo el rato a Teen Angels Pero como me pedís esta todo el rato, pues la hago y ya está Y estáis felices Luego no sé si iré a otro álbum de Lali O haré cosas de directo, de Lali indirecto No os tengo ni idea Lo que me digáis por los comentarios, vale ¿Os parece? Eh, venga Vamos a racionar ¿Cuánto tengo? Pa, 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 pa Venga, todo A la ¿Cómo? Me ha recordado mucho la de Que la de Tengan es una mentirosa Así como la foto y cómo ha empezado Pero esto ¿Pero esto qué es? ¿Un video no? ¿Qué es esto? Madre mía Le pone la peluca Bueno, le pone ese pelo rubio a Lali Es que hay rojo Ella tiene los ojos más profundos del mar Las respuestas Cabrón ¿Cabrón? Diréis, no, está mirando la bombilla Los cojones Está atravesando la bombilla con la menina Y mirándole las tetejas a Lali No sé por qué no me esperaba que cantaran así O sea, claro Es que tampoco me esperaba No sé Solo hemos relacionado a una de Teen Angels O a dos, ¿no? Creo Y claro Eran gaceres muy lentitas y tal Digo yo Bueno, pues era un grupo lentito Sin más Dios Hace David Cibera esto No sé si le conocéis a David Cibera Muero por su veneno Mato por su mirada Y estoy loco Por volverte a ver Loco Por volverte a ver Y estoy loco Por volverte a ver Y estoy loco Por volverte a ver Loco Eh, pues tiene un ritmo muy bueno, ¿eh? Tiene un ritmo O sea, ya me gusta Que ya con ese ritmo Es muy pegadiza la canción Cabrón, pero que esto Que me estoy hasta saltando los minutos Pero que, 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 que Que esto Que esto Que le ha dicho Le ha cogido el pantalón Le ha dicho A ver que hay ahí Anda, un parrus Y la otra Quiera verlo Sí, abrirla bien latina Eh, a ver Que sí, que puedo entender Que en un video Grabes cositas rollo Vamos a enfocar aquí el culete Y tal Pero es que es todo Pero todo O sea, es que ya Están todos bailando Y la cámara solo graba La, la, la La cintura de las personas ¿Sabes? Que imagino que será la El motivo de De la canción ¿Sabes? Pero joder Ojo, la La Bintine Hace así Buen culote Y este también Mira que culote ¿Había parejas aquí? Rollo este estaba con este Este estaba con este Estaba con este Venga, yo digo Que este Estaba con esta Este Estaba con este Y Lali se tiraba a todos Lali la más lista Ella tiene los ojos Más Brillantes Pero una cosa A ver, a ver Esta banda no era O sea No cantaba para la serie O era una banda Totalmente Distinta a la serie Que se llamaba No me acuerdo Vamos a llamar No sé qué Angels Como lo dijiste No se llama Teen Angels Me lío, me lío Mato por su Mirar, ¿no? Porque nos rima Pasión Creo que toca pasión ¿No? Toca Ya es que ya Claro, la estás repitiendo Mucho Ya te la aprendes Loco por su pasión Y estoy loco Por volverte a ver Loco Por volverte a ver Y estoy loco Por volverte a ver Ay, que este fuego Se acelera Si veis Esto de cuando Esto 2011 Y la lista Igual Está igual Sí Joder Es que los No me jodas Es que Pones un zoom Aquí Ay, que me quema Ay, que me quema Tío Estoy loco Por volverte a ver Loco Por volverte a ver Estoy loco Por volverte a ver Nada, aquí 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 Viva el mamoneo Y viva el jodeteo Y viva el cogimiento Viva todo Estáis sudaditos Todos juntos Tontos lo son Lali, 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 Lali Yo te voy a conocer Yo lo sé Yo lo sé Que te voy a conocer Yo lo sé O sea Lo tengo interiorizado ya Yo lo siento A ti, a Lali Y a Cazu Mínimo Mínimo Las tres Mínimo Las tres a la vez Mínimo Ahí en un parque Tomándonos unas cervecitas Loco A ver Esta vez la canción Yo creo En mi opinión Para las lyrics Que tiene Y cómo está estructurada La canción es muy larga Porque literalmente repito O sea, repito lo mismo 27 veces ¿Está bien la canción? Sí Pero para ser la primera Que la escucho Si dura 3 minutos Pues ni tan mal ¿Sabes? Porque ya he repetido Este video 7 veces Hay que tener cuidado con los videoclips Que luego pasan cosas Que luego pasan cosas fuera de rodaje Pasan cosas fuera de rodaje Y luego este niño no es mío No, es que me tienes que pasar la pensión En fin Pasan cosas que Chavales, ahí tenéis la reacción Espero que os haya gustado Decidme si queréis la próxima otra De Teen Angels O de Lali en directo De otro álbum de Lali O de Ay, hacemos una cosa Vemos algo de Sky Rojo Venga, vamos a ver Sky Rojo Imagino que habréis visto Los otros dos Vamos a ver este Y ya está No Tiene copyright esto Fuck, 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 fuck No, vale Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos Acompáñenme Voy a mostrarles cosas Que nadie va a ver Hemos aprendido mucho de armas Puedo salir corriendo ¿Con quién tendría su... Mucho de armas Pero sí Pero sí La serie que Si tiene una pistola y ya ¿No? No entiendo Ah, es la para la segunda parte ¡Vaya spoiler! A ver, es que puedo empezar A dar mi opinión Pero lo digo Prefiero Hacer un directo No sé cuándo lo voy a hacer La verdad Lo voy a hacer hoy Pero es que ¿A qué hora? Porque no, es que yo A esa hora me acabo de levantar No, es que yo A esa hora tal ¿Sabes? El show de la ley Vamos a ver una pregunta A Yanny Prado Llegada desde México Pero en realidad Nacida en Cuba Viva Cuba Yanny Ya me veo muy fuerte ¿Es cierto que hubo tetas falsas? Hubo tetas falsas Fuerte Declaraciones fuertes Hubo tetas falsas Porque obviamente cuidaron mucho la mía Gracias Sí, sí, sí Lo más fácil fue trabajar con Asia Echendía ¿Ah, sí? Creo que fue un gran compañero Y contagia Contagia lo bueno que es Espero que les guste esa escena Porque es muy fuerte ¿Cuál fue el último compañero de Sky Rojo que le mandaste? Yo flipé con esa escena Rollo Bueno, es que tampoco Bueno, sí Que me gustó Venga, me gustó Fue muy intensa Para el principio que era De la serie ¡Qué fuerte! ¿Dónde vamos a decir que me pusiste? Te lo juro Te lo juro Esa sí que se creó La amo Diego, estoy terminando ya No veo a Lali No veo a Lali, tío Y volvemos de la pausa Con mucho más De el show de Lali ¿Qué crees, Vero? Que la gente va a amar ¿Y qué va a odiar De tu personaje coral? Oh Luego hablamos tú y yo Es una desubicada Que siempre toma la peor decisión En el momento menos oportuno ¿Qué le pasa a Coral? Se está recuperando Ay, cuando se tira Ay Y al mismo tiempo Creo que también es lo que más puedes odiar de ella Porque dices Pero ahora no Se te ocurre ahora ¿Pero por qué ahora? Ahora sí, Maja Ahora sí Creo que de mi personaje van a amar Y van a entender que Tiene esperanza todavía De que en todas las personas Y en cualquier situación Tiene que tener su partecita buena Entonces Gina no pierde nunca la fe Y lo malo Lo sé, lo que la gente no Gina es tan buena Que de buena es tonta En el sentido de que Se cree que las cosas van a ocurrir bien Y tal Y al final La realidad le da una hostia No Lo malo creo que Al principio no la van a entender mucho Hay veces que Gina toma decisiones Que son un poco raras En la situación que está Lo que pasa es que él y yo Tenemos una relación ¿Tienes una relación con un tipo Que te paga por follar? Pero luego cuando entiendan bien la situación Van a ver que esa es la parte positiva de Gina Gente pensando No entendí nada de esta serie Viendo la serie lo van a entender 100% Gracias chicas por estar en el programa Ya seguimos Eh, ahí con el maletín Cuando dice Las tres Una Pa, pa, pa Que dos se besen Que la otra la ven culas Y la li Bésame, curre, bésame ¿Qué es lo que más te gusta de todo el vestuario tuyo? Zapatos, top Amo, amo las plumas Pero creo que lo que más me encanta Y saben que Ustedes saben que me encanta Son los tacones Y vos, Vero Bueno, mola mucho Mucho el vestuario coral Mola mucho Digámosle la verdad al público Es un poco incómodo Desnúdate un poco para acá Esto para el frío Este top es metálico Entonces cuando hace frío Se congela Y cuando hace calor Y cuando hace calor Quema Y cuando me tengo que poner de rodillas Me clavan los cristalitos de las medias Todo es fácil Y tú, Lali Vamos a contarle al público Así como ven esto No es un vestido Esto de arriba Es un body Que como tenemos muchas escenas De pronto hay nuevos El vestuario hace algunos nuevos Y a veces Más o menos centímetros Es decisivo para mi Un centímetro de menos Más o menos decisivo para mi coño Más o menos centímetros Es decisivo para mi Un centímetro de menos Que esta persona Verá, vení Enfócala Esta persona me hace los bodies No se la pierdan por Netflix Bienvenidos al club Las novias No te pongas confuso Que acá hay un público mirando Hasta mañana Pero ahora no Se te ocurre ahora ¿Pero por qué ahora? En verdad Esto que han hecho el show de Lali Le viene muy bien a Lali Porque Lali Sabes Le encanta Que le den cosas para ella Le encanta Y que ella sea la presentadora Le encanta Chavales Ahí lo tenéis Espero que os haya gustado el bonus Lo pondré Lo pondré el título No cotidiano Y más Bonus Sky Rojo El show de Lali No me cabe ¿Qué pongo? Bueno, no sé Ya veré qué pongo, chavales Que tengo que grabar otra reacción De verdad No puedo estar aquí todo el día Venga Venga Nos vemos, eh Venga Un besito Venga Comentarios Suscríbanse O es que no he dicho nada Bueno, suscribir Venga Un besito Venga